3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo, llegue a más culés, como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la entrevista que ha dado Ferran Torres Nada más terminar el partido, que ha jugado España esta noche contra Albania Y que ha ganado por un gol a cero, gol anotado por el delantero valenciano Esto es lo que ha dicho Ferran, nada más terminar el encuentro y ser elegido MVP del partido Vamos a escucharlo Estamos con el jugador del partido, con Ferran Torres, que una vez más sale a jugar con la selección y marca un gol Lo comentábamos en la retransmisión, el idillo que tienes con la portería con la selección española Buenas noches Ferran Buenas noches, ¿qué tal? Para mí siempre es un orgullo representar a mi país Como siempre digo, voy a aprovechar las oportunidades que me dé el míster hasta el final Con goles, con asistencias, con trabajo defensivo Y lo más importante es la victoria del equipo, ir a octavos con 9 de 9 Hoy sumas 20 goles, igual has en la lista de goleadores históricos a Telmo Zarra Tú eres muy joven, pero seguro que has oído hablar de él Estás ya a la altura de leyendas de la selección Sí, y bueno, yo siempre lo he tenido claro Quiero seguir haciendo historia con la selección Quiero estar ahí entre los máximos goleadores de la historia Y bueno, no voy a parar hasta conseguirlo Has metido un golazo pegadísimo al palo ¿Cómo ha sido esa jugada? Porque veíamos en la repetición que ibas ya enfilado de cara a puerta Pero sin mirar la portería, la tenías ya entre ceja y ceja Sí, antes del partido ya lo había hablado con Dani Olmo Que me diera esos balones al espacio Y bueno, cuando ha arrancado y visto que me la daba No me lo he pensado dos veces Y ahora en octavos, ¿a quién te pides? ¿O a quién no quieres? Me da igual Yo solo sé que somos un equipazo Que estamos trabajando increíblemente bien Que el míster nos tiene enchufados a todos Y creo que eso es lo más importante Gracias Ferran, enhorabuena Yo de verdad lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo El problema de Ferran es el mismo problema que tenía Xavi Se cree que tiene nivel de estar en el Barça Y la verdad es que no lo tiene Por cierto, Luis de la Fuente está haciendo un pedazo de trabajo en la selección Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Como sabemos, la Min Yamal ha jugado hoy sola a segunda parte Pero vaya segunda parte Tiene una calidad la Min La verdad es que yo no tengo dudas Que dentro de un año o dos Va a ser el mejor del mundo Vamos a escuchar ahora Una parte De una de las entrevistas Más curiosas De nuestro crack canterano Vamos a por ello La Min Yamal, bienvenido a Fútbol Emotion ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien ¿Bien? Feliz Muy bien Nos hemos buscado aquí en una grabación de la Min Tampoco cansado, lleva todo el día con mucho jaleo Pero nos ha dado 15 minutitos para hacer un preguntas y respuestas Capítulo especial Nos gusta hacer esto con futbolistas Al final, lo vemos mucho en el campo Sabemos todo acerca de vosotros Pero tenemos esta sección para llevarlo un poquito todo al plano más personal Para que nos cuentes cosas Total libertad, estás en tu casa, puedes contar lo que quieras Ok, ¿te parece si empezamos? Perfecto Vale, todas son preguntas que nos deja la audiencia Cada vez que estamos con algún futbolista Y son cosas que les gustaría saber Entonces, pues es la manera de acercarlos un poquito A vosotros Empezamos con la primera ¿Cuáles han sido las claves para adaptarte a tu nueva vida? Una cosa muy importante fue quedarse a vivir en la masía O sea, no subir al primer equipo e irse a vivir a una casa Yo creo que es muy importante porque al final Estás como en tu sitio de siempre Y te lo tomas todo con mucha tranquilidad Al final estás con tus amigos de siempre de ahí Total, ¿sigues allí todavía? Sí, sigo viviendo allí aún Muy bien También tenemos por aquí ya a los colegas Que tampoco cambias tu círculo de amistades Todo sigue como siempre, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es muy importante Qué guay, tío Qué guay, eso está muy guay Pasamos a la siguiente Te tienes que mojar, ¿vale? ¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Y no me digas que te pusiste al cine con los colegas Porque no, vale, cuéntanos un poco O si no, el primer capricho sé que te diste Que dijiste, bueno, ahora me puedo permitir esto y me apetece Si es algo como prenda, pues algunas bambas o alguna suadera así Y si no, pues irme de viaje con los amigos ¿Sí? Invite a los chavales A ver, ¿eh? ¿Paste? ¿Tenerife o Sevilla? Bueno, Marbella fue el primero, sí, Marbella Como lo pasasteis en Marbella, ¿eh? Onda, qué Muy bien, el próximo, si quieres, te paso el DNI para que me saques el güey Lo que me da, el cuatro Vamos a la siguiente ¿Qué se siente al ser imagen de un siglo histórico como F50? ¿Cuál es el primer jugador que te viene a la cabeza cuando escuchas F50? Messi Messi, yo creo que Messi a todo el mundo Nada, es un sueño porque al final cuando eras pequeño veías ahí A todos los jugadores, anuncios de adidas Cualquier partido, todo el mundo de las F50 Sí, es como volver a cuando eras pequeño Pero siendo tú, tu ídolo Total Nosotros cuando nos enteramos que salían es justo lo que dices Tener a la cabeza jugadores Messi Villa, año viene un vídeo Sí, sí, tal La cabeza mundial Muchísimo Cuando llegaste a adidas, ¿sabías que iban a salir estas botas? Sí ¿Lo dijeron? Sí, sí, sí Me dijeron y al final la relación con Messi y todo eso es increíble Te inspira mucho, ¿no? Sí Bueno, luego tenemos otra preguntita por ahí, así que vamos a dejarlo aquí de momento en cara de Messi ¿Qué música escuchas antes de los partidos? De todo Ya vamos aquí tres horas de grabación y ya está sonando casi todo el reto Sí, Moral, mucho Moral también Pero antes de los partidos no sé Pongo bastante de todo Música brasileña a veces también Francés, Moral también Alguna canción que nos quieras dar, alguna artista que igual no se espere Ahora pongo mucho, a ver, como se la espera, Ozuna pongo mucho Ibiza Me recuerda, me gustaba mucho Y alguna nueva Alguna de David Muy bien Apuntaros, ya sabéis Tienes que hacer la lista de spot y compartirla con la gente Sí, tienes algo Sí, ¿no? Les sorprendería mucho de la lista Sí, sí Bueno, ya sabes Sí, que lo dejen en el comentario si les gustaría Siguiente pregunta ¿Qué hace la ninja mal en su tiempo libre para desconectar? Uy, esa suerte ya sabe que está venida en la cabeza Pero que no saben si decir o no decir Mira, lo primero se va a tomar No pasa nada, se queda entre nosotros No, no, no Depende del día Depende, no sé Con los chavales A divertirse ¿De qué manera se divierte con los chavales uno? Ah, sin liarla Siempre Cortarme bien Claro Tienes pinta de cortarte bien Sí, sí Mejor que ellos Eso seguro Porque no la pinta tienes Regular, sí, sí Me he llevado No, pero con los chavales A divertirse Sí, sí ¿Te gusta seguir lo que has dicho antes, no? De ir con tu gente a hacer las mismas cosas Mientras estoy con ellos Te lo pasas bien ¿Tienes la sensación de que nada ha cambiado? De que todo está igual que siempre Sí, eso es de las mismas cosas Vamos al barrio Vamos a un mirador a hablar Gente que hace O sea, las cosas que hace la gente normal Qué guay Oye, me sorprende que todavía puedes hacer esas cosas, la verdad Eso Antes sí podía ir más Por ejemplo al centro Un paso de gracia y esas cosas Ahora ya no Pero Lo cambiamos por otras cosas Bueno Que tampoco está mal Claro, está mal Vamos a volver otra vez al tema de las botas ¿De qué colores serían las botas perfectas de la Minyamal? Ahora mismo Abidas te dice Venga, puedes hacer las F50 que tú quieras ¿Qué colores le pones? Rosa, blanco y dorado No está mal, ¿eh? Está bien Está por ahí veo alguno Abidas apuntando, cogiendo nota ¿Te imaginas botas exclusivas? Yo creo que eso es el sueño Es lo máximo de un futbolista Tener unas botas exclusivas Tener tus propias botas No hay nada por encima en cuanto a material y todo eso Yo creo que no hay nada por encima porque al final Yo cuando era un niño me acuerdo cuando me ponía Las botas de Neymar, de Messi Y que tú, por ejemplo Yo para mí Un sueño sería, por ejemplo, ir a buscar a mi hermano pequeño al cole Y que vea un niño con unas botas mías O una camiseta mismo Es algo increíble Os digo una cosa La porta tiene que atar por escrito la renovación de la Minyamal Hay muchos buitres Con mucha pasta Mucho jeque Club sestado Que pasan por el forro El fair play financiero Incluso Real Madrid de Florentino Pérez Está detrás de la Minyamal El gran sueño de Florentino Pérez Y esto es una exclusiva El gran sueño de Florentino Pérez Es unir a la Minyamal en la banda derecha Y a Kira Mbappé en la banda derecha Así que, ojito Hay que atar la renovación de la Minyamal este verano Pero por escrito Y ahora sigamos con el temazo principal Como sabemos Mark Gould dice adiós al Barça Va a jugar la próxima temporada en el Chelsea A cambio de solo 6 millones de euros Es una auténtica ganga Sinceramente creo que esta persona Quien pone las cláusulas de nuestras joyas del filial Debe dimitir Pero bueno, al parecer el Barça se ha movido Y ya tiene apalabrado A un brutal delantero Un auténtico killer Que cuesta solo 18 millones de euros Es la ganga de Europa En la actualidad Y se trata de nada más y nada menos Que del delantero francés De origen guineano Que juega en el Stuttgart Guirassi Es un auténtico killer Una auténtica bestia Ha marcado 30 goles Este año solo superado Por Harry Kane Tiene solo 28 años El Barça lo tiene controlado Y apalabrado Él quiere jugar En el Club Blauranda La próxima temporada Y cuando el Barça Va a cerrar de manera oficial La venta de Mark Gould Va a ir a por todas Para intentar el fichaje De este brutal delantero francés Que juega en el Stuttgart alemán Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia De hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!